Deseo felicitar a la Fundación Azara por estos 20 años de trabajo continuo en pos de la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de nuestro país y por el apoyo que viene brindando al patrimonio arqueológico, particularmente en la provincia de Catamarca, con los sitios El Chincal, en Londres, Belén y con el Parque Arqueológico Provincial La Tunita, proyecto en el cual me encuentro involucrado desde hace muchos años y que tuve la suerte de poder trabajar de manera moncomunada a partir de la confianza y el apoyo que recibimos de la Fundación para la puesta en valor del arte rupestre de La Tunita, trabajo que pudimos realizar gracias a la confianza y al apoyo brindado por Azara, particularmente a la persona de su presidente, Adrián Giacchino. Así que nuevamente felicitaciones y espero que podamos seguir trabajando de esta misma manera. Un abrazo grande a todos.